La historia del pequeño Dylan, un niño de apenas un año y tres meses que fue sometido a una serie de cirugías para tratar un extraño síndrome. Fue trasladado a Saltillo, al área COVID de la Clínica de Especialidades del IMSS, bueno, de Saltillo a Monterrey, en la Clínica de Especialidades. Esta situación obviamente lo mantiene en vilo y ante esto sus padres están pidiendo apoyo para solventar los gastos hospitalarios. Luego de ser sometido a una serie de cirugías derivadas del síndrome Prunbeli, el pequeño Dylan Jesús Salazar Mata fue diagnosticado con COVID-19 y al día de hoy se encuentra intubado en la Clínica 25 de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, motivo por el cual sus padres solicitan apoyo económico. De acuerdo a Marimata, mamá del niño de un año, relató que fue el 25 de marzo que su hijo ingresó a la cirugía que tuvo una duración aproximada de ocho horas. Sin embargo, al paso de los minutos presentó fiebre y dificultad al respirar. El doctor nos da malas esperanzas de que posiblemente llegan sospechosos de COVID y que lo iban a subir a piso, cuatro con sospechosos. A él ya le habían hecho una prueba y él había salido negativo y pues a nosotros se nos hizo raro que saliendo ya de todo esto, pues que nos digan que sospechosos de COVID, cuando en realidad nos habían dicho que el niño había salido negativo. Por este motivo, la madre y padre del pequeño Dylan, originarios de Saltillo, pidieron la colaboración de los coahuilenses para recibir donaciones, pues la estadía en una ciudad desconocida ha incrementado las necesidades económicas del cuidado de su hijo. Sí necesitamos el apoyo, porque la verdad, estando aquí en Monterrey, sí nos han salido muchos gastos. Se supone que, bueno, supuestamente son los mejores doctores que están en especialidad del INSS de Monterrey. Con imágenes de Esteban Valdez, para Telezócalo, Teresa Quirós.